Soy Mina Atwani, junto con mi marido Tony Camps, somos los máster franquiciadores de la zona de Cataluña, Aragón, Rioja y Navarra. Hace 16 años quise formarme como profesora de inglés, ya lo era para inglés para adultos, pero quise aprender a trabajar con los niños y tuve la gran suerte que Helen Ron llegó con su primera formación en España y me apunté a esta formación. Ese día, esa decisión me cambió la vida completamente. Para mí no hay otro. Es lógico, en el mundo de la educación, una empresa que no para de desarrollar materiales, que no solo es un material educativo, aburrido, sino un material que es dinámico, que está diseñado para que los niños aprendan de una manera divertida, de una manera natural, que adquieran los conocimientos sin darse cuenta de lo que están haciendo, pues esto lo hace Helen Ron. No hay más para mí. Mi propio centro, como el centro del máster franquiciadora, es en Barcelona, cerca de Sagrada Familia, 16 años. Soy jovencita en la empresa. Para mí, las clases de Helen Ron English son como una obra de teatro. Cada clase es como el show, el performance, en el cual cada uno de los players, cada uno de los artistas tiene un rol. El profesor, los niños, son los participantes, pero detrás hay un trabajo, gran trabajo, para que cada show sea perfecto. Pues para mí, el método Helen Doron es llevar a los niños una gran experiencia todos los días. Y como ellos son parte de esta experiencia, lo disfrutan, lo viven y crecen con ello hasta que un día sin darse cuenta, tú ves que estos niños tienen un nivel de inglés fluido, un nivel de vocabulario que es tremendo, se sienten confiados utilizando esto. Para mí, esto es Helen Ron, una magia pura. Los resultados a nivel profesional son un grupo de franquiciados que están muy implicados en el negocio, sienten la misma pasión, quizás que siento yo desde el primer momento, gente muy trabajadora, gente que sabe que el éxito es el resultado final y único que se espera trabajando con una marca como Helen Doron, nos acompañan en este proceso. Somos un gran equipo y conseguir este equipo y conseguir personas que vivan esto con nosotros es un resultado importante. Para mí, el objetivo más bonito que he alcanzado estando en Helen Doron es ver cómo el granito de arena que estamos poniendo cada día en nuestra escuela está ayudando a un montón de niños a tener un futuro bien preparado. Nosotros, todos los de Helen Doron, somos parte del futuro de unos niños que van a tener gran éxito porque están muy bien preparados. Con Helen Doron no solo han aprendido inglés, han aprendido otros valores que lo llevarán siempre consigo. Helen Doron English, Happening, Dynamic, Excellence.